En homenaje al desaparecido Nilo Bravo, Mi Noche Sin Ti Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos borraron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita Que añoren mi canto y no han de volver Hoy que mi vida tan sol quedó tu recuerdo Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Tus cabellos sedosos acaricien mi sueño Y me estrechan tu brazo amantes a la ruya del currucucú Sueños que juntos borraron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita Que añoren mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti Porque sin ti ni el sol ilumina mil días Y a llegar la aurora me encuentran llorando Mis noches sin ti Mis noches sin ti Música 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 Música